Este jueves organismos empresariales cerraron filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se comprometieron a aumentar su inversión en este año para alcanzar un crecimiento del 4% en la economía. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que este año las empresas que conforman el Consejo Mexicano están invirtiendo más de 623 mil millones de pesos, o que la cifra es mayor a la que se ha anunciado en años anteriores, se necesita más inversión para alcanzar una meta de crecimiento razonable, dijo el empresario. Durante la firma del acuerdo entre el gobierno federal y el sector empresarial, se informó que se tiene como finalidad promover la inversión y el desarrollo incluyente, ya que actualmente 75% de la inversión en el país deriva justamente de la iniciativa privada. El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió este jueves un nuevo memorándum dirigido a todo el gobierno, en el que reitera su convicción de que en su administración no se permite la corrupción ni el nepotismo. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lácaras de la política del antiguo régimen. No acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o favor de sus recomendados, dice el documento que fue distribuido por la presidencia de la república este día. En el memorándum se advierte que de no cumplir esa recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. El texto que difundió el mandatario detalla que incluye esta medida a su esposa, hijos, hermanos, hermanas, primos, tíos, cuñados, concuños, demás miembros de su familia cercana o distante. Y con el mismo modus operandi que fue asesinado Norberto Ronquillo, otro estudiante universitario de un plantel privado, ha sido encontrado sin vida. Se trata de Hugo Leonardo Bendaño Chávez, de 29 años, seminarista y estudiante de la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Procuraduría de Justicia Capitalina, ayer en las inmediaciones del camino a la Marina en la colonia Héroes de Tlalpan, encontraron una camioneta tipo Trax con placas de circulación E35 ATG color gris y en la parte trasera del vehículo estaba el cuerpo del joven envuelto en una cobija ya sin vida. El cadáver representaba visibles huellas de violencia y según la necropsia murió a consecuencia de asfixia por estrangulamiento. La ficha de búsqueda indica que fue visto por última vez el pasado 11 de junio en las calles de la colonia Aculco en Iztapalapa. La familia de Leonardo acusa también opacidad y lentitud en el actor de la Procuraduría de la Ciudad de México. Otro caso más. Y a través de un video difundido en redes sociales, la ex gobernadora de Yucatán, Ivón Ortega, denunció que la actual dirigencia del Partido Revolucionario Institucional pretende favorecer al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, con la intención de que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, mantenga el control político de ese partido. La aspirante a la dirigencia nacional del PRI sostiene que para dicho fin se ocupará un padrón no verificado por el INE, contrario al acuerdo que se había llegado en enero pasado en el que todos los aspirantes habían consensuado que para que fuera un proceso democrático, libre y parejo, solo se ocuparía el listado validado por el INE. Y en Campeche este día el gobernador de ese estado, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció su separación del cargo para buscar la dirigencia nacional del PRI. Este mismo día el Congreso de ese estado aprobó con 32 votos su solicitud de licencia. De inmediato se sometió a votación la propuesta para elegir un gobernador sustituto. La única propuesta que había era la del secretario de gobierno, Carlos Miguel Aiza González, quien fue elegido como gobernador sustituto. El gobierno de Quintana Roo emitió una declaratoria de emergencia para las playas de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, Holbox, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Otón Blanco ante el inminente desastre derivado del recale masivo de Sargazo, lo que va a posibilitar acceder a fondos federales para la atención del fenómeno. Se estima que para lo que resta del año llegarán un millón de toneladas, lo que genera ya un impacto negativo para el turismo, la economía, el medio ambiente y la salud pública por la descomposición del alga con su arribo a las playas. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerde visitar www.clavedirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran como Clave Directo MX. Mañana en punto de las 2.30 de la tarde los espero en la transmisión en vivo a través de Facebook y de YouTube. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, que tengan muy buena noche. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Clave Directo MX. ¡Gracias! ¡Gracias!